De repente te das cuenta que hay dolor en tu vida y que ha llegado el fracaso De repente te das cuenta que todo lo que has construido se ha derrumbado completamente De repente te das cuenta que todos los que habían puesto en ti una mirada te han dejado solo De repente te das cuenta que todo lo que has construido ha sido en vano Y que todo lo que has hecho por tratar de salir de este momento, de este dolor Lo estás llenando de placeres Te has dejado consumir por la vanidad, te has dejado consumir por la promiscuidad Te has dejado llenar por un vicio Que solamente quiere darte una felicidad momentánea Y que has tratado de buscar esa felicidad donde estoy seguro que no la vas a poder encontrar Y que sigues caminando Tratando de encontrar un rumbo Te das cuenta que estás solo Te das cuenta de que Toda la confianza que han tenido en ti Ahora está por el piso Y sigues caminando con la cabeza mirando hacia abajo Sin un rumbo fijo Mi querido hermano quiero Quiero mostrarte de que hay un rumbo diferente Quiero mostrarte Y si oras conmigo A decirte Que el Señor está contigo En cualquier circunstancia En la que puedas estar atravesando Y que ante todo Quiere tomarte de la mano Y quiere decirte Aquí estoy yo para ti Quiero sacarte de tu dolor Quiero regalarte la esperanza de un nuevo amanecer Quiero regalarte una vida eterna Quiero regalarte mi amor Mi amor generoso, incondicional Y el amor del Señor es un amor totalmente generoso Porque en medio de toda su pobreza Él se entregó por completo Y a veces nosotros nos quejamos Porque nos faltan Cierta cantidad de cosas Materiales O porque no tenemos una amistad Que nos está llenando Nuestra vida Quiero que en este momento revises ¿De qué te estás alimentando? Porque de lo que alimentas A tu corazón Está hablando tu alma Está hablando tu boca Ahora quiero que en este momento Pidamos la unción Del Espíritu Santo Para que ese Espíritu Santo Descienda sobre nosotros En llamas de amor Y que encienda nuestras vidas Y que ese corazón Vuelva a arder De esperanza De amor Y que te dejes tocar En este momento Por el amor Generosísimo de Dios A decirte Que no estás solo Que en estos momentos En donde la adversidad Está tomando el poder De tu vida Y el control Tú le estás entregando Todas esas necesidades Esas angustias A un Dios Que todo lo puede Y todo lo hace nuevo A un Dios Que quiere transformar Todo tu entorno Y lo hizo en mí Lo ha hecho en mí Y lo ha hecho en muchas personas Deja que el Señor En este momento Tome Ese tronco de tu vida El tronco Del árbol de tu vida Y sacuda Con fuerza Para que caigan Todos esos frutos Que ya no sirven Y todos esos frutos Que tú has cosechado Empiecen A sobrepolar este árbol Esas ramas Que tanto quieres Que vuelvan a florecer Que de repente Te des cuenta De que tu vida Empieza a cambiar Porque el Señor Porque el Señor Quiere estar contigo El Señor Quiere regalarte La paz El Señor Quiere regalarte Vida en abundancia Yo no me canso De decir esta palabra El Señor Quiere regalarte Vida Vida en abundancia Pero ahora Tan solo quiero decirte Querido hermano Que si has cometido Mil errores Al Señor No le importa Quiero que en este momento Oremos por el que necesita De nuestra ayuda Y si conoces a alguien A la que Necesite esta oración Que estamos haciendo En este momento Se la muestres Porque la esperanza Nos debe Regir en este momento En este mundo En el que Dentro de toda la oscuridad En la que nos movemos Todos te quieren decir ¿Eso para qué? Eso no tiene sentido Ven Piérdete En medio del vicio En medio del placer Eso si es felicidad Pues hermanitos Ustedes y yo sabemos Que la felicidad eterna La encontramos en el Señor La felicidad y el placer Son cosas totalmente diferentes La plenitud Va ligada A esa felicidad Que solamente puede darnos El Señor Con su paz Con su amor Con su ternura Y puede sacarnos De el dolor Más profundo Puede que estés sintiendo Una pérdida De algún ser querido Puede que estés Atravesando un momento Muy doloroso En tu salud Puede que estés Atravesando Un momento De dificultad económica Pero si te abandonas A los brazos del Padre Él te va a dar Una vida nueva Y Él Quiere transformar Tu entorno En felicidad Y gozo Gozo Así que empieza A te alimentar De cosas buenas De cosas lindas De cosas Que solamente Te llevan A experimentar La compañía De Dios Padre Por todo El trasegar De tu vida No temas No tengas miedo No tengas miedo En decirle sí Al Señor No tengas miedo En escuchar Su palabra No tengas miedo En consumir Todo lo que Él quiere Que nosotros Nos llenemos Para que En todo eso Que Él nos regala Nosotros podamos Dárselo A los demás Y que podamos Ser testimonio De que en medio De todo el dolor Hubo alguien Que fijó su mirada En mí Y me dijo Te amo No importa Vamos hacia adelante Porque creo en Ti Porque creo En que puedes Dar lo mejor Y porque sé Que vas a encontrar La felicidad Y porque sé Que vas a salir De ese dolor Si te abandonas En mis brazos Y en mi misericordia Eso quiere decirte Jesús En este momento ¿Qué sucede? Que ahora solamente Nos queda decirte Señor Yo te digo Que sí En este momento Pero dame La fortaleza Porque necesito Que Tu gracia Me baste Tu gracia Me basta Señor Di conmigo Tu gracia Me basta Señor Tu gracia Me basta Tu gracia Me basta De repente Te das cuenta Que solo hay dolor Y del mundo Que soñaba Poco queda ya De parte De parte De parte de los diarios Con imágenes De destrucción Perdón Y el legado Que has dejado De vivir En el amor Se tiende a escapar De repente De repente Te das cuenta Que falta Perdón Y el disfraz De la mentira Seduciendo Va Por más que arde La madera No quisiera Perder La ilusión De vivir Con la certeza Que a Tu lado Nuestra historia Tendrá Un gran final Que arda Pero el corazón De tanto dar amor Y se rompan Todas nuestras voces De gritar Que hay esperanza Que caiga Pero la tristeza Y la desolación Enciende Tu vida Con el fuego De Dios No todo está perdido Yo quiero luchar contigo Ven acá Es hora de empezar Si tienes la fe Que nos mantiene Nada nos detiene Todo pasará Que arda Pero el corazón De tanto dar amor Y se rompan Todas nuestras voces De gritar Que hay esperanza Que caiga Pero la tristeza Pero la tristeza Y la desolación Enciende Tu vida Como el fuego Fuego De Dios Todo pasará Todo cambiará Confía en Él Buenas nuevas Vendrán Confía en Él Buenas nuevas Vendrán Y vas a ver Cómo retorna A ti la esperanza Confía en su amor Y Él no te defraudará Dios te bendiga Dios te bendiga Cómo retorna Que es un adjustment Gracias.